¡Lista con tu lista! Y aprovecha los superpreciazos en Merco. Tomate guajito a $16.99 el kilo, chile jalapeño a $14.99 el kilo, pierna con muslo de pollo fresca a $21.50 el kilo, y filete de mojarra de granja a $84.99 el kilo. Vigencia al 12 de agosto. ¡Lista con tu lista! Y aprovecha los superpreciazos en Merco.